Bienvenidos. A ver, estamos diez conectados y más seguramente en camino. Excelente. Bien, vamos a iniciar nuestra reunión con una oración, por favor. Y después tengo unas cuatro canciones que me gustaría cantar con ustedes. Gracias Dios por este día, por todo lo que nos dijiste, por todo tu cuidado y tus bendiciones. Así iniciamos esta semana y por sobre todo estamos al pendiente de lo que tú tengas para nosotros. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y descansará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y descansará. Diré yo a Jehová. Esperanza mía. Esperanza mía. Diré yo a Jehová. Esperanza mía. Y castillo mío. Diré yo a Jehová. Y castillo mío. Que chulo este coro. Que chulo este coro, ché. Dios supremo. Dios supremo eres. Sobre la gloria. Eres incomparable. Eres incomparable. En tu hermosura. Y castillo mío. Eres incomparable. No hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar. No hay en Dios. No hay en Dios. No hay otro Dios como Jehová, no hay otro Dios como el Señor. No hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar. No hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en la tierra. Este es bien, bien calmadito, bien chulo y me gusta la nota en la que está además. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón, vivió y murió. Por mi pecado, paz y ya está la tumba por el triunfo. Porque Él vive, cruzaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida para el más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, toca tu piel. Dios nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo al Rey nos puede dar, pues vivo está. Gracias. 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 Nuestro mate-remate para esa actividad. Hay que estar listos y bueno. Una de las cosas que hizo genial el estimado Kevin fue pasarnos los videos de las predicas un tiempito antes para volverlo a escuchar. No sé si lo vieron en el grupo de la iglesia, pero ahí estuvieron ellos, o perdón, estuvo Kevin pasando el dato. Así que yo creo que va a ser algo similar para que volvamos a escuchar y empaparnos otra vez de Primera Pedro. Ahí está, confirmado entonces. Después de este viernes que viene, estemos atentos al grupo de la iglesia. Van a ver los dos videos de las predicas de Primera Pedro, capítulo 2, y estar otra vez en honda para el remate del próximo, próximo viernes. Después, me está dando gusto poder ver, bueno, vi por ahí al hermano Andrés con su esposa. De reojo lo vi por ahí, así que es un gusto poder verle y que estén compartiendo con nosotros esta noche. Antes de dar tiempo a nuestro hermano Miguel, el himno número dos, por favor, si quisiera usted acompañarnos con su himnario, si lo tiene todavía por ahí cerca, o mire nomás la pantalla de su computadora o celular. Muchísimas gracias, hermano Willy, muy buenas noches, saludos por casa y saludos a todos los que están conectados en esta noche. Siempre mencionamos de que es un gran privilegio de poder reunirnos en el nombre del Señor. Entonces, es tan importante que en esta noche vamos a estar reunidos, hermano, para poder escuchar y aprender de la palabra del Señor. Señor, no sé si me están copiando, hermano. Yo voy a cantar un himno más, hermano. Ah, perdón. Adelante, hermano. De todas maneras, se lo estaba escuchando muy bajito, por si acaso. Quizás lo pueda acomodar. Ya, hermano. Metámosle entonces con el himno hasta que el hermano Miguel lo pueda quizás darle un poco a... Y le damos el tiempo. Vamos. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy te ventan, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Amén. Amén. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al cine sea la exclamación, con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que el sol lo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz. Y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin es celestial mansión. Con él estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y no acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin es celestial mansión. Con él estemos en comunión, gozando eterno bien. Hermano Miguel, el tiempo es suyo. Hola hermano, buenas noches. ¿Cómo me están copiando, hermano? Se escucha, se escucha hermano. Gracias hermano Willy. Gracias, gracias. Nuevamente saludarlos a todos los que están presentes por este medio. Y le decía, siempre dando gracias a Dios de podernos reunir, para poder aprender de la palabra del Señor en esta noche. Esta mañana quedé muy sorprendido, como si por primera vez hubiera escuchado este himno, el 400 a 99. Haciendo un pequeño análisis del amor tan grande de Dios para nosotros, hermano. Cuando dice rostro divino, ensangrentado, cuerpo llagado por nuestro bien. Qué interesante hermano, poder hacer un análisis de este cuerpo ensangrentado, lastimado, podemos decir, por cada uno de nosotros. Manos preciosas, tan lastimado por mí, clavada en una cruz. A veces hermano, nos gusta cantar estos himnos, pero a veces no lo analizamos. Hermano, bellos costados, en cuya herida haya la vida. Estaba entregando ese cuerpo del Señor Jesucristo por la humanidad en este mundo, para el bienestar de cada uno de nosotros, hermano. Sus pies heridos, Cristo paciente. Qué humildad, qué maravilla con esa humildad, pacientemente. Por ese amor tan grande que tuvo para la humanidad del mundo, tuvo que llegar a la cruz. Y la última estrofa, crucificado en un madero. ¿Por quién, hermano? Por cada uno de nosotros. Qué interesante ver este himno que vez tras vez lo cantamos, hermano. Y somos conscientes, somos conscientes de que a Dios no le ha costado absolutamente nada la creación del mundo. Si alguna vez nos ponemos a pensar esto, no le costó, no le costó la creación del mundo. Pero, 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 la conversión de cada persona le ha costado la crucifixión. Eso creo que ha sido lo más costoso hasta el día de hoy. No, la conversión de personas rebeldes le costó la crucifixión al Señor Jesucristo. Qué interesante, hermano, poder ver de ese lado. Y nada es eso. Por otro lado, cuando vemos en, si leemos en, en el libro de Segunda Corintio, capítulo 5, versículo 21, dice lo siguiente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En él, hermano, qué interesante. Cuántas cosas, hermanos, a veces no lo podemos entender de esta manera. Una persona sin ninguna culpa, etcétera, etcétera. Es por eso, hermano, de que la Biblia establece, la Biblia establece que todos los seres humanos somos pecadores por nuestra naturaleza. Nacimos, hermano, en el pecado. Y nos aclara, en el libro de Romano, un texto muy conocido. Hasta los niños realmente lo repite vez tras vez. Romano 3.23. Romano 3.23. Por cuantos, todos, no dicen unos cuantos, todos, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios o separados del amor de Dios. Entonces, eso fuimos nosotros y el mundo entero. Es lamentable realmente, hermano, cuando vemos o lo interpretamos de otra manera, ¿no? Por cuanto todos pecaron. En pocas palabras, desde el primer segundo que estábamos en este mundo terráqueo, un mundo pecador, ya estábamos separados de la gloria de Dios. Sin ninguna opción en ese momento. Y cuántas personas hasta el día de hoy siguen manteniendo esa situación. Y cuántas personas, gracias al Señor, ya somos rescatados por el amor del Señor. Es por eso, hermano, vuelvo a decir, nacimos en el pecado. Nacimos alineados del Dios Santo. ¿Qué quiero decir, hermano? Dios puso la mirada en cada uno de nosotros para que nos pueda recoger, si vale el término, a su camino y podamos caminar con él. Nacimos en el pecado. Y un Dios Santo nos alinea hacia el camino que él quiere. ¿Quién no puede, dice, ver el pecado, ni tener compañerismo con el pecado? No le agrada a Dios esta situación. Y esa es la razón que Dios puso la mirada en usted y en mí, queridos hermanos, queridos amigos que están en esta noche conectados por este medio. Esta alineación a causa del pecado nos priva de conocer a Dios. Hoy en día, especialmente estos días, cuántas personas están añorando de no salir a las calles con las comparsas, etcétera, etcétera. Estuve viendo en Oruro cuántas personas han ido a llorar porque no hay carnaval y por lo menos tenga que hacer bendecir sus cosas materiales. Qué pena, qué pena, hermano. Nacimos alejado, destituido de la gloria de Dios. Esa es la razón, hermano. Entonces, por eso es que decimos a Dios no le agrada, no puede estar o tener ese compañerismo con el pecado. Esa es la alineación. Ojo, no estamos diciendo que nos apartemos de las personas que no conocen a Dios o pecador. Nosotros también somos pecadores, pero pecadores ya arrepentidos y muchas personas aún todavía no pueden arrepentirse. El pecado nos priva de conocer a Dios. Solo es una advertencia que el que no cree, dice así, que el que no cree vivirá eternamente en el infierno. Y todavía muchas personas están en ese camino les cuesta o no quieren asumir o creer vivirá, dice eternamente en el infierno sin Dios. Esto quiere decir que en cada persona o cada persona vive su vida sin Dios. Tal la realidad muestra que el virus mortal en que hoy estamos viviendo en el mundo entero, mis queridos amigos y hermanos, en el mundo entero. No es un virus como lo conocemos al VIH o el COVID-19. Amigos, es el virus del pecado. Este mata a todos los infectados. La diferencia del virus VIH, que infecta a todo ser humano, mata no solo con el tiempo, sino por toda la eternidad. Mata no solo físicamente, sino también espiritualmente. Qué interesante, hermano, este virus. Sigamos viendo el caso del virus, ¿no? Para que el virus del VIH no haya cura o no haya remedio, podemos decir. Pero afortunadamente, afortunadamente, sí tenemos un remedio bastante eficaz para el virus del pecado. ¿Cuál es ese remedio, queridos amigos? Ese remedio es Dios. El Dios que realmente da solución para todo, de toda situación en la cual nos encontramos. Esta mañana habíamos estado escuchando de las bellas palabras del Señor a través de nuestro hermano Hugo. Aquella tormenta. Aquella tormenta que realmente cada persona lo llevamos en todo nuestro diario vivir. Cuanto más aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón. Dios ha dado la solución a los pecadores de recibir sanidad total a través del Señor Jesucristo. Dios tuvo que enviar a su único Hijo, sacrificarlo extremadamente por cada uno de nosotros y tener que morir allá en la cruz del Calvario. Hermanos, esa es la solución del virus del pecado. Dios nos da un remedio y un remedio eternamente para estar con Él. Es por eso que hermanos, si me acompañan con el libro de Mateo, Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo 11, 28. ¿Qué dice? Venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Qué interesante, ¿no? Venid, nos está llamando. ¿Por qué nos está llamando? Porque Él conoce perfectamente la problemática de cada persona, aquella tormenta que realmente tiene en su ser. Ese trabajo tan duro, esa aflicción, está cargado de esa situación. No, hermano, Dios es tan misericordioso, ¿no? Cuerpo llagado. Ese cuerpo llagado deberíamos ser nosotros. Porque nosotros nacimos en el pecado. Aquel, aquella persona, estuvo que estar con las manos clavadas. El cuerpo llagado para darnos la sanidad, la solución del tormento en la cual, en que vivimos cada uno de nosotros en este mundo pecador. Quisiera ver de este texto tres cosas importantes del libro de Mateo 11, 28. Número uno, dice, venid. ¿Y qué es venir? O venir. Significa creer. Creer. Me lleva a la memoria cuando aquel tiempo, Pedro y Sila estaban presos. Hubo un gran terremoto, se tuvo que caer todas las rejas, las puertas, etcétera, etcétera. Y aparece el responsable de la cárcel, el aguacil. No puedo creer. ¿Qué puedo hacer para creer que los presos no se hayan ido? ¿Cuál fue la respuesta, querido hermano? Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué maravilla. Tú y tu casa. Nos cuesta creer. En el libro de Hecho, capítulo 16, 31, nos dice esto. Creen en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántas personas, queridos hermanos, hoy no están creyendo en esa, en ese tormento que de su diario vivir? Una tempestad tremenda en su corazón, en su mente. Y no poder decir realmente. ¿Hasta cuándo estaré en esta forma, sí? ¿No? Entonces, hermano. Todas las, a los que los recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo. San Juan, capítulo 1, versículo 12. Entonces, qué maravilla, qué aclaración más perfecta, más a todos los que le recibieron. Eso es lo que nos debe llamar la atención. Se, se, recibir al Señor Jesucristo como mi salvador personal y tenga que gobernar mi vida en todo tiempo. Y tal vez, dejo de estar en ese tormento, en ese terremoto en mi corazón y en mi mente. Esa es la invitación que Dios nos hace, más a todos los que le recibieron. Y a los que creen, cuántas personas todavía están dudando, no creen. Hermano, número dos. Cuando dice trabajados, afligidos o cargados, ¿qué dice, hermano? ¿Cuántas muertes vemos? ¿Cuántos hogares deshechos por aquel terremoto en su mente, en su corazón? ¿Queremos dar solución? Hace unos 15 días atrás, un policía mató a su pareja y se mató él. Porque esa era la solución. La buena salida. Según su propia idea. Tal vez no pudo decir, Señor, ¿qué puedo hacer para creer? Esa es la aflicción que nosotros tenemos en nuestro diario vivir. Dios es el único que ofrece descanso a los que están consciente de la necesidad de una ayuda divina. Muchas gracias, Señor, porque en realidad, ¿cuántas personas nosotros hemos acudido a esa ayuda divina? Ya lo tenemos. Y nos ha nominado que somos templo. ¡Qué maravilla! Y cuántas personas todavía están con el corazón endurecido de no poder abrir la puerta al corazón para que el Señor Jesucristo gobierne su vida. Siguen atormentados. Siguen con el terremoto en su vida. Número tres. Dice la palabra, yo os haré descansar. Yo os haré descansar. El descanso es un don inmerecido. Cristo ofrece la salvación gratuita, queridos amigos. Y ese es el descanso. Si usted abre la puerta de su corazón, su mente, lo pone a disposición de Dios, seguro que va a descansar. Va a descansar y un descanso realmente eternamente con el Señor. ¿No es cierto? No hay otro rito que podamos hacer para poder recibir al Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas? No hay otros, como realmente decía hace rato, allá en el socavón. Tener promesa, año tras año, nosotros, minuto tras minuto, tenemos el compromiso de decir, Señor, guíame. Señor, ayúdame. Qué maravilla, hermano. Si me acompaña al libro de Efesio, Efesio capítulo 2, versículo 8. ¿Qué dice, hermano? Efesio 2, 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Qué maravilla. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Pagar? ¿Hacer algún sacrificio? No. Absolutamente nada de eso. ¿No es cierto? Por medio de la fe. Esto no por vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es la fe? La fe significa que usted y yo reconocemos que somos pecadores de nacimiento. Eso es lo que tenemos que reconocer. Y esa es la razón que nos lleva a abrir la mente y el corazón para que Dios gobierne nuestra vida. Esa es la fe. ¿No? Es la razón de recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Porque Él murió en la cruz sin culpa alguna. Sin culpa alguna. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos decir de hablar ¿No? De la sustitución o sustitutiva o sustituto. ¿Qué quiere decir? El reemplazo. El Señor Jesucristo nos reemplazó a cada uno de nosotros para morir en la cruz del Calvario. Realmente, hermanos nosotros merecíamos eso. Pero hubo una persona de mucha misericordia mucho amor que es Dios tuvo que darnos un sustituto para que pague para que pague nuestras deudas. Queridos hermanos por eso es que al que no conoció pecado ¿No? Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Qué interesante hermano. Seguiremos nosotros con esa con ese tormento. Otro que me impactó esta mañana fue de lo que decía ¿Por qué Dios no se bajó de la barca? porque nos ama hasta el día de hoy usted mi amigo mi hermano mi hermana Dios nos ama Él sigue en la barca Él sigue esperando que nosotros seamos o nos acerquemos de corazón sincero hacia Él. qué interesante vemos hermano el libro de primera de Juan primera de Juan capítulo 1 versículo 9 primera de Juan capítulo 1 versículo 9 ¿Qué dice hermano? Si confesamos nuestros pecados Él es fiel qué palabra más linda fiel no y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad o iniquidad también podemos decir hermano somos conscientes y debemos ser conscientes y valorar esta confesión que debemos hacer Señor como estoy contigo cada mañana cada minuto y cada segundo que estamos en este mundo pecador o a veces entre nosotros mismos hermanos es por eso que nos lleva a este texto que debemos confesar nuestros pecados porque Él es fiel a pesar de cualquier situación estemos como estemos Él es fiel alguien decía algunas veces o escuchamos decir Dios no me escucha o Dios me soltó o me largó hermano Dios nunca nos suelta nosotros nos soltamos nosotros nos soltamos Él sigue en la barca suya y en la mía porque nos ama y ama a todo el mundo interesante hermano Dios encontró dice el perdón en la obra sustitutiva del Señor Jesucristo en la cruz ahora no sólo garantiza el perdón sino también el limpiarnos de toda de toda iniquidad hermanos queridos en el amor del Señor es la realidad Él está presto para limpiarnos a cada uno cuál sea la situación en la cual nos encontremos muchas veces hermanos nosotros lo hacemos el perdón muy superficial no lo hacemos de un profundo entendimiento arrepentimiento delante del Señor el perdón al que se refiere Juan aquí es el paterno paterno perdón pues al papá papá perdóname lo que realmente he hecho y reconozco que estoy así no el judicial ahora cuál es el perdón judicial hermano perdón judicial se refiere al perdón de la persona de los pecados que recibe el creyente siempre me trae a la memoria aquel tiempo cuando el hermano Alec hablaba de la murmuración hermano verdad que Dios nos perdone murmuramos y a veces no murmuramos pero hablamos directamente el Señor conoce cada corazón y eso es el motivo de confesar de confesar nuestros pecados es por lo cual que debemos confesarnos confesar nuestros pecados por la autoridad de la palabra de Dios queridos hermanos es tanta situación que a veces todavía no lo conozco quisiera conocerlo señor soy tan deficiente delante de ti hermano nos hace falta mucha humildad para seguir adelante si hay alguna persona en esta noche que todavía está con ese tormento en su corazón en su mente con ese terremoto en su corazón es oportuno que en esta noche pueda decirlo señor siempre lo pronuncio y digo ya no quiero ser igual necesito ser cambiado tanto los que no tiene a Dios en su corazón y tanto los que tenemos ya al señor Jesucristo en nuestro corazón también tal vez estamos fallando somos falibles hermanos queridos verdaderamente en el aprecio en el señor en esta noche muchas gracias por la atención y que el señor bendiga su palabra en esta noche terminamos nuestra reunión cantemos este último himno por favor y después como es habitual los saludos de rigor quienes se animen a activar sus micrófonos el 59 un buen amigo mi amado salvador contaré lo que ha hecho para mí hallando el perdido e indigno pecado me salvo y ya me guarda para el fin me salva del pecado me guarda deslata promete estar conmigo hasta el fin me consuela mi tristeza me quita todo afán grandes cosas cristo ha hecho para mí de jesús jamás me falta jamás me declara en mi fuerte y poderoso protector del mundo no me aparto y toda vanidad para consagrar mi vida mi señor si el mundo me persigue sin sufrir tentación confiado en cristo puedo resistir la victoria me asegura y el reubicación grandes cosas cristo ha hecho para mí yo sé que jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar en la casa de su padre mansión pero sin paz pues creyente siento que la demora llegándome a la gloria con el Dios estaré y contemplaré su rostro siempre allí con los santos redimidos gozosos cantaré grandes cosas cristo ha hecho para mí terminemos en oración hermanos gracias señor por tu palabra y gracias por el amor tuyo gracias por brindarnos el camino y la oportunidad y la manera de acercarnos a ti y queremos en esta noche agradecerte nuevamente por recordarnos eso rogamos tu bendición ahora para cada familia representada en el nombre de Jesús amén amén buenas noches con cada uno Dios le bendiga es chulo ver a todos ustedes conectados tienen toda la libertad de poder activar sus micrófonos y mandar su saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo